Desvelemos qué es ese objeto de madera que Mati ha descubierto en el desván de Juan. Aquí Mati, decías, bueno, sí. Esto es lo que había visto. Ah, es un compás, Juan. Sí, tiene todas las piedras. Pero claro, lo que no sé de qué oficio. Bueno, eran para unas piedras de molino, de fábrica. Para triturar el trigo y convertirla en harina. Entonces, para picar las piedras en las distintas secciones de la piedra, pues había que hacer círculos que cada uno llevaban un picado diferente para que saliera la harina al final. Y entonces con esto se iban marcando los círculos. Ya, ya, ya. La verdad es que es bonito. Está hecho de madera de castaño y es una pieza curiosa, ¿no? Sí, sí. O sea, me ha encantado cuando lo he visto de lejos. Ese es su sentido. Lo que no sabía era para qué servía exactamente. Muy bonito. Estamos hablando de harina de molino. Esto tiene que ver con el pan, ¿verdad? Exacto. Esto era para hacer la masa del pan. Se hacía ahí, se... Claro, una vez hecha la masa, ahí lo que se hacía era... Se hacía ahí y se le daba vueltas aquí y por ahí se iban metiendo, metiendo y se iban... Se doblaba, se mezclaba, se volvía a mezclar, una y otra vez. Exacto. Lo había ahí. Lo hemos visto en varios trasteros. Aquí ya se hacía el pan, ¿no? Exacto. La señora... Se iba dando la forma esa. Y ya esa se anima. Voy a dejar esto aquí. Muy bien. Juan, la carterita esa, esta carterita, pues era relacionada con esto. Era para cuando se hacía la harina, para saber si la harina estaba bien pulida o no, estaba grosa o pulida. Pues entonces con esto se hacía, se echaba la harina en la mano, por ejemplo, o en un lugar. Se daba con esto, que era una... para que quedara liso. Y después se miraba... Esto es un cuenta hilos. Se miraba con esto, sí. Y se veía si era grosa o estaba muy fina o a ver cómo estaba. Y después, esto era un cuenta hilos también, que también se veía la harina, si estaba fina o estaba esto. De hecho, es una pequeña lupa que va marcada y entonces lo que hace es medir el grano, supongo. Medían el grano y también se veía para medir los costales, donde se metía la harina, para saber si ese costal podía contener harina o no. Si era muy raro, se caería la harina. Para que no se saliera la... Se usaba para ir y el grano, sobre todo. Todo el mundo no tiene un set de este tipo de harina. Esto debía pertenecer a alguna fábrica. Sí, era una fábrica de harina que tenía, como algunos cacharros que quedan por ahí, claro. O sea, que pertenecía a tu familia. Exacto, exacto, sí. Que trabajaban también el... Sí, tenían una fábrica de harina. Ajá. O sea, el típico edificio ese que vemos en muchas poblaciones de la harinera. Exacto, exacto. Sí. Iban los operarios, traían los sacos de harina de la gente, o sea, los sacos de trigo, y después le llevaban la harina. Y la gente después llevaba la harina a las taonas, a las taonas le daban 15, 20 panes, lo que correspondiese, y este era el ciclo. Mírate, qué curioso. Pues al final lo que no sabe, Juan, es que todos estos artículos que tiene de harina y pan, esos son super vendibles, porque es que hacer pan en casa otra vez se ha puesto de moda. Ya, pero ahora no se utiliza eso. Ahora en la panificadora, lo mete ahí y... Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo no? Habrá siempre quien lo quiera hacer a la antigua usanza. Pero tú haces el pan. Sí. Ah, sí. A veces hago pan. ¿Haces pan? Sí. ¿Y Magdalena? Ah, sí. Sí, pues no me has dicho nada. Hombre, porque no te he invitado nunca a desayunar. No. El pan, dicen, dicen que se inventó en Egipto. Es decir, antes de que se fermentara la masa, pues se hacían, se cocían tortas. Pero con la masa fermentada cuentan, los historiadores, que tuvo que ser que un egipcio se lo dejó abandonado la masa en un rincón de la casa donde pudo fermentar durante unos días. Sí, y se encontró con aquello. Fíjate. Y a partir de ahí ya, en Roma también, había grandes panaderos, ya se hacía pan. Dicen que dependiendo del color de la miga, se sabía si era pan de gente más pobre o pan de gente más adinerada. Por supuesto. Es que la harina, si era pulida, o sea, sale, ahora ya con cilindros sale toda pulida. Pero antiguamente, según el picado, con este se iba picando, había, por ejemplo, en el molino dos ruedas, una y otra. Le llamaban la bancada de la rueda. Entonces, una era muy picada, muy fina, y salía la harina muy pulimentada. Y entonces salían la harina, el rollón y el salvado. Tres productos, tres subproductos del trigo. Y más fina, más calidad en el pan. Y entonces, la otra, salía el salvado y la harina. Y el rollón quedaba incorporado en la harina. Y la harina quedaba más tosca y de otro color más oscurito. Entonces, una era más cara, otra era más barata, por decirlo de alguna manera. La verdad es que veo que es todo un mundo. Tengo otro cacharro relacionado con el pan. ¿Sí? ¿El cesto? No, no, es un cesto. Se llama escrino. ¿Escrino? Escrino. Y aquí, en el pueblo, vulgarmente, le llaman escrino. ¿Escrino? Escrino, sí. Pues si no nos lo dices, yo para mí es un cesto normal. La gente que llevaba el pan, o sea, llevaban la panegastarina, la taona hacia el pan, o sea, se cocía el pan, lo traían a... Y la gente lo metía en tinajas, las tapaban. Y ahí se conservaba el pan. ¿Pero los panes hechos o la masa? Los panes hechos. Los panes. Y se duraba, y allí tiraban 15 días, 15 a 20 días. Y entonces, el día a día, el pan del día a día se metía aquí. Y esto se ponía cerrado junto a la mesa de comer. Y aquí, cuando cortabas el pan, lo volvías a meter aquí, y aquí se mantenía... Claro, para no se pusiera dura la mesa. Exactamente. No se ponía... No, porque era una costumbre de aquí, de la zona. Sí, debe ser, yo que sé. Yo no lo había visto. ¿Sabes qué me recuerda? Los efectos de la serpiente, de los encantadores. A mí también, a mí también. Es que te lo iba a decir. A mí, por mucho que Juan diga que ahí dentro estaba la hogaza del día, no, a mí no me convence. Ese es el de la serpiente. Bueno, pues hemos, a ver, nos has enseñado una palabra nueva, escrino. Escrino. Aquí le llaman escrino o escrina, ¿no? O escrina. Pero es escrino. Y luego, independientemente de eso, es muy bonito, ¿eh? Sí. ¿Y esto también tiene que ver con la harina? No, esto era una lavadora, lavadera. Una tabla. Una tabla de lavar. Es que, la verdad, que nunca había visto ninguna. Esto lo ponían en las artesas. Decorada. Y lavaban ahí y hasta esto es de mis abuelos. Sí, sí, evidentemente la forma la tiene. Lo que pasa que... Sí, que el relieve era en paralelo, ¿no? Por toda la geografía tienen la misma forma. Y esta, fíjate, tiene hasta las iniciales de la dueña, de la que lavaba aquí. Es muy decorativa y muy bonita. Sí, sí, preciosa. Bueno, oye, hablando de tabla, allí hay un mueble que te gusta a ti, Mati. ¿Sí? Sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Diego, ya sabemos que los muebles son la debilidad de nuestra anticuaria favorita. Pero espera a ver las sorpresas que guarda Raúl entre sus trastos.